Marino Zapete llegando a Ciudad Nueva, al Palacio de Justicia. Solito va, ¿no? Va solito. Como debe ser. Solito, ¿no? Y va caminando, bueno, creo que va... Ah, bueno, Nuria le acompaña. Va con Nuria. Nuria le acompaña. Y la otra vez estuvo Alicia allí, acompañándole. Ahora va Nuria. Y Marino va directamente a la cita. Y no importa lo que ocurra. Y esto es bueno destacarlo. No importa lo que ocurra. Este es un acto de poder. Así es. En este caso, nuestra opinión no es ni contra la señora Rodríguez, ni tiene nada que ver en términos personales, ni su integridad con ella, ¿no? Esto es un acto de poder. Es el poder del Estado y del gobierno que está detrás de todo esto, y la gente no puede llamarse enganche. Es que las cosas fluyan como deben fluir. Que el poder no impida que se haga lo justo. Eso es lo que uno... Y que uno siempre está listo para demostrar que el único interés que uno ha tenido en todo esto es el interés público, el dinero del pueblo dominicano, que todos los servidores públicos que son pagados por nosotros y que manejan dinero de nosotros, está en la obligación de dar cuenta. Eso es lo que uno espera. ¿Están en disposición de una conciliación? No, eso yo no le voy a responder porque mis abogados, la parte legal la manejan ellos. En la audiencia pasada, la señora Maybert no vino. ¿Esperan que venga hoy? Debería, porque ella es que me está acusando. Yo he venido y voy a venir cada vez que me llamen. Vemos un cerco policial muy nutrido. Esto llama mucho la atención que por este caso... Bueno, yo supongo que hoy hay quizás la mitad de los que había en la otra audiencia. Eso es lo que hace el poder. Mandarle la señal clara a uno de que ellos tienen el poder y que hacen lo que quieran. No deberían tener un aparataje como este. Yo ni soy un delincuente, ni conmigo andan delincuentes, ni personas violentas. Y aquí han juzgado narcotraficantes, corruptos, delincuentes, asesinos. Y yo nunca he visto una cosa así. Ahí están evitando que la gente entre aquí. La gente que hace lo que nosotros hacemos como periodistas no es gente que violenta la ley ni que comete actos delincuenciales. De manera que esas son de las cosas que el poder usa para intimidar. Y yo digo, los periodistas que decidimos que vamos a cumplir con nuestro deber de informarnos de las cosas que le interesa a la población, para informar a la población, llevamos carga pesada porque ese aparataje es lo que se nos impone. Y eso es meterle terror a la gente para que nadie diga nada que a ellos no les gusta. Lamentablemente aquí hay un grupo de periodistas que no están dispuestos a hacer eso. Y ya ellos tienen demasiada gente, ellos tienen muchísimos miles de personas pagadas con los dineros de nosotros para decir lo que ellos quieren oír. Entonces, ¿por qué ahora, por qué no quieren que uno, por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco periodistas o diez podamos hacer uso de lo que es el oficio, de lo que el oficio ético manda? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero ustedes son testigos y están viendo el aparataje, no solamente los que están apostados, hay unidades dando vueltas como si se tratara de que aquí va a ocurrir una guerra. Ese es el país que tenemos, pero hay gente que va a seguir luchando contra eso. Con las palabras iniciales de Marino Zapete, a la entrada, ¿no?, en la fachada. Ah, bueno, ahí está Alicia. Ahí está Alicia llegando también. Ahí está Alicia. Sí, está llegando también. Y subirán las escaleras juntos. Alicia y Nuria. Bueno, ya ustedes escucharon. Decir únicamente que ese aparataje policía con militar, ese aparataje debió de estar durante los 20 años que tuvo el abusador en este país traficando y lavando y reuniéndose con autoridades de todos los niveles y bailando con militares y con políticos. ¿Por qué no usaron ese aparataje contra César el abusador durante 20 años? En las narices de todas las autoridades, ahí en las narices. Ese aparataje no se vio y cuando aparecían era para protegerlo. Así es. Y para andar en compinche con este narcotraficante internacional. Una de las debilidades que señala participación ciudadana es la de la justicia. La justicia dominicana tiene que ser objeto de un pacto nacional para sacarla debajo del poder político. Y no hay ninguna duda, mientras este país no logre recuperar la majestad de la justicia.